Gracias Juan por sumarte a este encuentro. Una semana de lo más interesante para el mundo y especialmente para nosotros los politólogos. Para comenzar con el marco general, elecciones de Estados Unidos, gana Trump, una elección que en principio parecía peleada, pero los resultados fueron contundentes. ¿Cuál es tu lectura al respecto y cuáles son las primeras sensaciones que te deja esta elección? Bueno, gracias por empezar, gracias por la invitación y gracias Marina por conducir esta conversación. Bueno, como decís vos, una elección que termina con un resultado que no es sorprendente, porque obviamente, bueno, en la previa se decía que la elección estaba muy competitiva y entonces obviamente que podía pasar cualquier cosa, entonces el triunfo de Trump, a diferencia de lo que creo que pasó en 2016, no es sorpresivo para nada, pero también como vos subrayabas, un margen tal vez mayor en algunos temas, en el tema de la cantidad de Estados que se lleva a Trump, es decir, un margen más holgado, es decir, un triunfo que podríamos decir contundente, por lo menos en los estándares estadounidenses. Es decir, si vos mirás el voto popular, no, no es tanto, digo, habrá sacado tres puntos más, pero en el colegio electoral, en los siete, esos siete estados competitivos que se marcaba en la previa, que de alguna manera donde se jugaba la elección, Trump los termina ganando todos, ¿no? Entonces eso le da un margen en el colegio electoral muy amplio y conforme avanzaba la noche se iba viendo que los caminos de Harris se iban angostando, ¿no? Porque empezó perdiendo Georgia, ya empezaba a ser cada vez más complicado. Por supuesto, digo, la lectura de por qué, ¿no? Es decir, qué es lo que estaba detrás de todo esto y creo que también ha marcado en lo que es como una especie de preocupación de los sectores, no sé, progresistas, llamémoslo así, por lo que representa Trump, en términos de su, digamos, adherencia a valores democráticos. Yo no podría simplificar diciendo que, bueno, todas esas preocupaciones que fueron una parte importante de la campaña del Partido Demócrata, de la candidatura de Kamala Harris, no hicieron tanta mella en un electorado que está disconforme con la situación de la economía, que ahí, bueno, se puede discutir porque la verdad es que en algunos números no le fue tan, o sea, no es una gestión particularmente desastrosa la de Joe Biden, pero por lo menos, bueno, la percepción es que era floja, sumado a otras preocupaciones como la inmigración, etcétera, y que entonces todos esos temas que se siguen más normativos, más valorativos que planteó la campaña de Harris, no, insisto, no fueron tan importantes a la hora de, como se dice en inglés, bread and butter, ¿no? Es decir, al final del día eran las preocupaciones más materiales. Entonces, después, bueno, Trump, las cuestiones penales, la amenaza a la democracia, el aborto, los derechos LGBT, bueno, digo, obviamente son importantes, están ahí, pero no fue lo que explicó. Y después también me parece que hay algo más estructural que, por supuesto, como politólogos, es decir, nos interesa mucho, que tiene que ver con los cambios en las configuraciones electorales, ¿no? Es decir, a Trump le va mucho mejor de lo que uno podría esperar a priori con algunas minorías, es decir, está perdiendo, o por lo menos en estas elecciones, no le fue tan mal con el voto latino, es decir, no es que lo gana, pero históricamente el Partido Demócrata es el partido de los latinos, y esta vez muchos se inquietan por Trump, y sobre todo está perdiendo el voto de los trabajadores de clase blanca, ¿no? Entonces, que han probado ya hace varias elecciones que son, realmente en este momento, el actor que define la política presidencial, las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, lo que antiguamente era el, y acá, bueno, gasto con sombrero muy de politólogo, ¿no? O sea, mirar los cambios electorales, etcétera, ¿no? Pero lo que históricamente era la fortaleza azul, ¿no? El blue wall, como se llama en Estados Unidos, que eran los estados que consistentemente votaban demócrata, del medio oeste, como Michigan, como Wisconsin, como Pensilvania, hoy son estados competitivos, y que incluso parecen tener como una cierta tendencia a inclinarse por Trump, ¿no? Es decir, Trump los gana en 2016, después de mucho tiempo que votaban demócrata, Biden los gana por muy poquito, en realidad, en 2020, y ahora vuelven al bando republicano, entonces, está cambiando el mapa electoral de Estados Unidos, ¿no? Está cambiando el mapa electoral, los estados competitivos ahora parece que son otros de los que eran antes, ¿no? Y eso también, bueno, genera un montón de preguntas hacia futuro sobre la política de Estados Unidos. Totalmente. Juan, te llevo un poquito a la política interna americana, ¿no? Para analizar un poco sobre continuidades y diferencias entre ambos gobiernos. Te hago una primera pregunta, que es, ¿cuál pensás que es la principal diferencia o rostura respecto a la administración con Joe Biden, y con relación a la primera gestión de Trump? Bueno, en relación a... Lo primero que yo diría es, me parece que hay una cosmovisión en el caso de Trump, que a veces no se traduce inmediatamente a resultados, porque la política de Estados Unidos es bastante estática, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que tiene eso, es un país que no hace flujos tan dramáticos como algunos países latinoamericanos en la política pública. Es decir, el presidente, es decir, el gobierno federal, ¿no? El gobierno central, tal vez menos poderoso de lo que algunos en América Latina, los estados tienen muchísimas atribuciones en implementación de políticas, con lo cual, insisto, no vemos los bandazos que a veces vemos en América Latina. Entonces, Trump puede decir muchas cosas, no solamente Trump, digo Biden también en su momento, y después, bueno, llevarlas a la práctica es más complejo. Y después agregaría también, hace ya tiempo que estamos con un sistema político en Estados Unidos bastante fragmentado en lo que refiere al ejecutivo y al legislativo, ¿no? Entonces, si bien ahora, bueno, eso podría cambiar porque Trump tiene un apoyo un poco más holgado en el parlamento. Dicho eso, yo creo que en lo que vamos a ver cambios significativos es, en la política económica, creo que Trump es mucho más proteccionista que el Partido Demócrata, que también es un cambio interesante porque históricamente el Partido Republicano era el partido más a favor del libre comercio. En política exterior es bastante más aislacionista y después en algunos temas puntuales como es la lucha contra la inflación y la inmigración, yo creo que va a haber cambios significativos con respecto a Biden. Me parece que, por lo menos, insisto, ¿no? Por lo menos desde lo que planteo en la campaña, me parece que está planteando una política económica bastante expansiva en relación al gasto público, la cuestión fiscal, que eso, por supuesto, después puede tener consecuencias para Argentina y después, bueno, un endurecimiento de la política migratoria. Eso anunció, sí, yo creo que es difícil, algunas cosas cosas llevarlas a cabo, pero está, pero bueno, marcó como un endurecimiento, insisto, de la línea migratoria. Después hay otros temas que para mí son muy importantes, que no sé cuánto anclaron, estructuraron la discusión pública en la campaña, pero, por ejemplo, Trump es bastante desconfiado del servicio civil, es decir, lo considera, bueno, él hablaba siempre del estado profundo, del estado oculto. Y esto no creo que sea muy fácil de implementar, pero él habla de, como una especie de verificación ideológica, ¿no? Y obviamente los contrincantes de Trump piensan que el tipo va a ser un tipo de persecución ideológica, una purga. Y ahí también creo que hay una mirada como muy crítica de la burocracia estatal, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, estos son como cambios que yo creo que son bastante significativos. Después, bueno, bueno, voy agregando, ¿no? Es decir, en lo ambiental también hay diferencias, por supuesto, ante su primer gobierno, pensando en su primer gobierno, por ejemplo, él retrotrajo muchas de las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental, por ejemplo, y eso es algo que fue bastante explícito ante la campaña, ¿no? Es decir, se apoya en los combustibles fósiles, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, no sé si va a haber cambios, o sea, es muy prospectivo, digo, sobre todo cambios con respecto a su primer gobierno. Yo lo que veo es una profundización, ¿no? No imagino cambios radicales en la política pública, es decir, que haya hecho A y después haga B. Digo, eso no lo veo tanto, pero una especie de A+, ¿no? Si se hizo A, una especie de A+, en algunos temas. Eso sí. Es interesante, digo, porque hace mucho tiempo que no pasaba que un presidente en Estados Unidos gobernaba dos mandatos no consecutivos. Es decir, la ventaja, entre comillas, de Trump es que ya lo conocemos. Entonces, digo, la proyección de lo que puede pasar, pasa mucho por lo que fue su primer mandato. Y solo digo una cosita más. Todavía no sabemos quién va a hacer su gabinete, y no fue muy explícito Trump a lo largo de la campaña en este tema. Es decir, entonces, los gabinetes dicen mucho de las prioridades, obviamente los presidentes, etcétera, y entonces hasta que no tengamos como una idea un poco más clara de cómo va a ser la gestión, me parece que nos va a costar, digo, saber exactamente hacia dónde va a ir la política pública, ¿no? Bien. Ahí retomo un poco tu reflexión sobre la importancia de instituciones fuertes, ¿no? Para Estados Unidos. Y te llevo un poquito a qué va a pasar en el Congreso. ¿Qué implica que haya una mayoría republicana en el gobierno de Trump? Y si ves que va a haber una oposición debilitada, o si crees que va a haber algunas herramientas para impulsar una agenda de oposición en un Congreso tan republicano. Sí, es decir, Trump va a tener una ventaja legislativa que, por ejemplo, el Partido Demócrata no tuvo. Yo imagino un Congreso muy fragmentado, un Congreso con cada vez menos iniciativas bipartidarias, sería bipartisan, ¿no? Es decir, que tengan apoyo de los dos partidos. Entonces, imagino un bloqueo bastante significativo del Partido Demócrata en algunas cosas. No sé si es indicación de lo que viene, pero el discurso de concesión de Kamala Harris fue... Combativo es mucho, pero con pie de guerra, ¿no? Como decir, digo, esto va a continuar y estemos listos para la batalla. O sea, entonces, como para nada en una dinámica, bueno, bueno, digo, dejémoslo gobernar o vamos viendo. Sino como decir, bueno, la lucha no terminó, te damos firmas en nuestras convicciones. Entonces, si esa va a ser la tónica del partido en el Parlamento, que es lo que le queda en estos años, imagino, entonces, un Trump que no va a poder contar con el apoyo del Partido Demócrata. Y esto es relevante, sobre todo en el Senado, donde en muchos casos necesitas supermayorías para avanzar en unos temas, donde, digo, por cómo funciona el Senado, muchas veces no alcanzas simplemente con una mayoría simple, necesitas mayorías más calificadas. Así que, imagino un país bastante polarizado, ¿no? Es decir, no es una novedad, no estoy diciendo nada novedoso, porque creo que es un poco la tónica que ha venido ocurriendo en Estados Unidos en los últimos años, pero creo que se ha acrecentado. Y creo que el Partido Demócrata está como malherido, digamos, y necesita de alguna manera, yo creo que las sensaciones que yo tengo escuchando el discurso de Kappa, es como, bueno, necesitamos reconstruirnos rápidamente y poner en claro que vamos a ser duros, ¿no? Eso es lo que yo pensaría. Bien. Seguramente, digo, vamos a tener como años muy desafiantes, ¿no? De política interna en Estados Unidos. Y te llevo ahora un poco al plano internacional, en relación a la política exterior en un mundo complejo, donde tenemos una guerra en Medio Oriente, bueno, China, Ucrania-Rusia, o sea, ¿qué impacto crees que va a tener la presidencia nueva de Trump para el mundo? Bueno, como en lo anterior, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Como en lo anterior, ya vimos un Trump en la política exterior, así que podemos proyectar algunas líneas un poco en esa tónica. Como pasa siempre con las grandes superpotencias, las preocupaciones estructurales, ¿no? Es decir, las cuestiones que tienen que ver con la hegemonía estadounidense, no cambian tanto cuando cambia el partido. Esto quiero decir que hay unas líneas de política exterior de Estados Unidos que se mantienen y que se hubiesen mantenido sin ganar el Partido Demócrata. Estoy pensando básicamente en dos en este momento. Una es la contención a China, ¿no? Es decir, entonces, la preocupación estadounidense por el rol de China en el mundo. Es decir, eso es algo que también Biden tenía. Obviamente cambian los métodos a veces, cambia el estilo, etcétera, pero eso está. Y Trump, nosotros lo vimos en su primer mandato, lo vimos también en la campaña. Es decir, para Trump, la manera en que eso se manifiesta, sobre todo, es en la invención de producción. Entonces, guerra comercial, ¿no? Es decir, algo que, una palabra que se mencionó mucho durante el primer gobierno de Trump, que es esto, la guerra comercial, aranceles, etcétera. Dicho esto, ahí hay una cosa interesante, que es que el Partido Demócrata, por lo menos en los últimos tiempos, y desde ya en la campaña de Harris, también mencionó la cuestión de los aranceles. Entonces, menos tal vez, posiblemente, que el Partido Republicano, ¿no? Pero entonces parece que estaba habiendo un consenso en Estados Unidos, no te digo una política de Estado, pero, como, y es sorprendente para un país que en algún momento era un poco un faro sobre algo distinto, sobre que, bueno, que esta cuestión, que los aranceles no son tan malos, ¿no? Así como algo que viene por ese lado. Entonces, en política exterior, perdón, siguiendo para la pregunta, imagino yo, entonces, una vuelta a esa tesitura anti-China, que en el caso de Trump, además, está salpimentada por esas chicanas, esos comentarios muy de Trump, que incluso a veces bordean los comentarios inapropiados o faltos de decoro, ¿no? Recordemos que ante su primer mandato coincidía con el COVID, ¿no? Pero entonces hablando del virus chino y a veces algún comentario así medio fuera de lugar, pero eso, como una posición desde lo retórico, pero también desde lo práctico, de contrario, digo, poco comparativo con China, ¿no? Digámoslo así. En ese lado, yo creo que esa preocupación va a seguir estando. Y después, en términos de conflictos puntuales, yo creo que el que puede ser realmente un parteaguas más que el conflicto en Medio Oriente es el conflicto en Europa del Este. Porque en Medio Oriente, otra gran política de Estado de Estados Unidos es el apoyo a... por muchas razones, tema que, por supuesto, además se coló en la campaña, sobre todo en la campaña del Partido Demócrata, pero en Europa del Este, es decir, en Rusia-Ucrania, Trump ya ha dicho que él no lo convence tanto, pongámoslo en esos términos, el continuo apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos bélicos en Ucrania, ¿no? Es decir, que... que se enmarca dentro de algo que él ya venía diciendo en su primer mandato, que es, yo no tengo por qué pagar la seguridad europea, ¿no? Entonces, que es un... que efectivamente es un legado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, la OTAN, una presencia esencialmente europea, creada en la... en el apogeo de la Guerra Fría para contener a la Unión Soviética, entonces es que Estados Unidos hoy realmente tiene un rol preponderante en lo que es la seguridad europea, seguridad entendida como en las relaciones internacionales, ¿no? Es decir, armamento, ese tipo de cosas. Y Trump en su momento ya decía, yo por qué tengo que estar pagando la seguridad a los europeos. Y ahora con la guerra nuclear ha dicho, bueno, hay que dejar de gastar en Ucrania, es decir, yo no creo que seriamente se plantee una salida completa de ahí, pero efectivamente eso podría ser algo que cambie la dinámica de cómo está yendo el conflicto en Europa del Este. Porque, bueno, como sabemos, hoy en día la estrategia de Ucrania es... digo, la resistencia ucrania está básicamente financiada por la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede haber un cambio yo creo que muy significativo. Bien. Bueno, hablamos de política interna en Estados Unidos, hablamos de política internacional, pero ¿cómo impacta esto en la Argentina, ¿no? Hablando un poco de relaciones bilaterales y clima de negocios. ¿Qué pensás que cambia para Argentina con este resultado? Y si es favorable que haya ganado Trump teniendo en cuenta la alineación del gobierno nacional. Bueno, creo que hay un primer plano bastante obvio, que es lo que casi todo el mundo percibe, que es la sintonía política ideológica, llamémoslo así, obviamente, entre Milley y Trump, ¿no? Es decir, Milley, como en su momento también lo era, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, se siente en parte de esa familia ideológica que Trump de alguna manera representa, con variaciones, por supuesto, que no son idénticos, pero digo, y no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Es decir, Milley lo ha dicho abiertamente, ha ido a alguna reunión de un comité de acción política conservadora en Estados Unidos, se ha encontrado con Trump, Trump en algún momento bromeó con Make Argentina Great Again, es decir, hay una sintonía ideológica, si bien hay diferencias sustantivas, por ejemplo, bueno, para empezar, Trump es más proteccionista que Milley, es decir, entonces, en algunos puntos, si uno compara política por política, tampoco que son tan iguales, pero está ese plano simbólico en el cual Milley, desde lo personal, incluso diría, obviamente prefería un triunfo de Trump. Entonces hay algo que yo imagino que además Milley va a intentar potenciar, que es, desde lo discursivo, de llevar agua para su molino en el mercado interno argentino, en la política argentina, que es, bueno, fíjense cómo el mundo avanza en esta dirección, etcétera, entonces está eso, está eso. Ahí la pregunta, en ese plano, perdón, quería decir algo, en ese plano, la pregunta que aparece es, bueno, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto rol tienen las afinidades personales en la política internacional? Es decir, entonces, y ahí, yo digo, bueno, me parece que hay como un canal más estructural en las relaciones entre países, y después en los márgenes, más en los márgenes, está el vínculo personal que ayuda o debilita, en todo caso, que algunas cosas fluyan más o menos. Y esto pasa como en los trabajos, es decir, en nuestro trabajo tenemos gente con la que nos llevamos peor o mejor, y si te llevás mejor, las cosas más rápidas, porque bueno, te tendés más rápido, ese tipo de cosas. Pero, mi punto acá, a lo que quiero llegar es, ayuda tener un amigo o tener más diálogo o tener más llegada o que haya más receptividad, ayuda, pero obviamente no es determinante. Y ahí yo agregaría una segunda cosa que es, también hay una simetría, es decir, Trump no creo que considere a Milley un par, es decir, esa relación es mucho más importante para Milley que para Trump, o sea, entonces, digo, si llegara el caso Milley sobreactúa, digo, no sé, me imagino, digo, presionado, etcétera, bueno, para Trump, digo, Argentina no es una prioridad, que además después está eso, o sea, Argentina no es un país relevante para Estados Unidos dentro de una región que tampoco es la más relevante para Estados Unidos. Entonces, yo supongo que Trump, y digo, la administración republicana para no personalizar tanto, yo creo que el gobierno republicano, el gobierno de Estados Unidos bajo el partido republicano valora tener un aliado estratégico como Milley, valora un continente donde Brasil, México, Chile son ideológicamente menos afines, yo creo que valora tener, bueno, es decir, un aliado casi incondicional, yo creo que eso es, pero tampoco creo que Trump piensa sacar tanto de ese vínculo, entonces, está, yo diría eso, en lo que tiene que ver con el vínculo y lo que se ha marcado mucho en los medios de comunicación estos dos días en Argentina es, bueno, que Milley está contento con no Trump porque son un poco lo mismo, etcétera. Que a veces incluso se lo dice desde la crítica, las opiniones más de izquierda de, bueno, Milley es Trump, y ese tipo de cosas. Después hay un segundo plano, es decir, saliendo del plano, si se quiere, digo, simbólico, político, que yo creo que es, bueno, a la hora de la política pública concreta, ¿no? Es decir, nos beneficia o nos perjudica. Y ahí yo diría, lo primero que diría es, no es tan lineal, es decir, en algunas cosas yo creo que puede haber beneficios, en otras no tanto, y ahora también, digo, en relación a también algo que vos me preguntabas hace un rato, si miramos el primer mandato de Trump, ¿qué vemos? Entonces, buena parte de los análisis focalizan en el vínculo entre Argentina y el Fondo Monetario, obviamente, y el telón de fondo de todas esas preocupaciones y todas esas opiniones es el famoso préstamo que durante el gobierno de Trump y durante el gobierno de Macri el Fondo Monetario le hizo a la Argentina. Donde obviamente se resalta que, bueno, fue Trump, fue la buena onda ante los dos, que jugaban al golf, que eran amigos y no sé qué, Argentina liga para bien o para mal, porque hay gente que lo ve como algo bueno, pero también hay gente que lo ve como algo malo, un préstamo muy generoso. Bueno, obviamente, en el Fondo Monetario no pasa nada que Estados Unidos no quiera, lo cual no quiere decir que pasa todo lo que Estados Unidos quiere, es decir, pero efectivamente Estados Unidos tiene un poder de veto significativo. Efectivamente, yo creo que llegado al caso, eso puede ser una buena noticia para Argentina, porque el acuerdo de facilidades extendidas termina fin de año, entiendo, entonces, bueno, va a haber que renovarla, etcétera, pero también diría, no están las condiciones dadas para que pase algo como lo que pasó en la anterior de la Macri, y además, y esto es algo que me gustaría retomar más adelante, también hay mucho sobre lo que Argentina tiene que hacer, digo, es decir, Argentina no es tan pasiva, lo que quiere decir es, una política económica como la que está llevando la Argentina, más allá de que el fondo tiene algunas diferencias, tiene algunas diferencias en relación, por ejemplo, al tipo de cambio, eventualmente, un programa fiscalista como el argentino, llamarlo así, va a resultar en un acuerdo con el fondo, entonces, y esta era una pregunta que aparecía mucho en la previa, es decir, si ganaba Kamala Harris, también eventualmente Argentina iba a tener un acuerdo con el fondo, no es que, digo, Trump te lo va a facilitar y los demócratas no, porque Argentina está haciendo un poco la letra que el fondo pediría que cambieras, por lo menos en muchos temas, y después está el tema de, en términos un poco más generales, y entiendo que me estoy extendiendo mucho en la respuesta, en términos de, de un aspecto un poco más generales, Trump es un presidente proteccionista, es un presidente proteccionista, insisto, no tal pie, Kamala también tenía, Kamala también tuvo algunas opiniones bastante proteccionistas, pero bueno, es un presidente bastante proteccionista y en el vínculo entre Argentina y Estados Unidos, a eso a Argentina no le conviene, la verdad es que no le conviene, y esto ya ha sido marcado bastante por analistas acá en Argentina, que es, bueno, digo, una suba de aranceles, un mayor gasto público en Estados Unidos, déficit fiscal, inflación, todo eso podría llevar a una apreciación del dólar, podría llevar a aumento de las tasas de interés, y Argentina es un país de poder autónomo bastante poco en el mundo, es decir, depende mucho de ese tipo de factores, y por ejemplo, un aumento de las tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos, para Argentina la complica mucho, por eso esos dólares más para allá dejan de estar acá, etcétera. Entonces, desde la política concreta de Trump, sacando el tema del fondo, y sacando el tema de la afinidad que pueda haber entre Milley y Trump, bueno, es decir, no estoy tan seguro si hubiese sido muy distinto con Kamala Harris, pero la verdad es que el proteccionismo estadounidense a Argentina no le conviene, no le conviene. Y traigo a colación algo que pasó durante el gobierno de Macri, que de vuelta, en general, cuando uno lee los medios y mira la televisión, todo el mundo, como te dije antes, todo el mundo enfatiza, el préstamo del fondo, el préstamo del fondo, pero por ejemplo, durante el gobierno de Macri, y de vuelta, si eran amigos y no sé qué, Estados Unidos casi que de la noche a la mañana le ponen un arancel a los biocombustibles argentinos, que para Argentina pido fútbol en contra, es decir, que sacó un mercado de miles de millones de dólares, que ahí se vincula con también la política ambiental de Trump, si Trump no le da tanta bola a ese tipo de cosas, los biocombustibles, ese tipo de cosas. Entonces, digo, como te dio el préstamo del fondo, y digo, digo muy entre comillas, porque obviamente no dependió exclusivamente de Trump, también fuiste víctima, llamémoslo así, de la política comercial más proteccionista que uno supone que Trump ya hizo y que uno supone que va a seguir haciendo. Así que eso, ¿no? Así es, me parece. Excelente. Bueno, Juan, estamos llegando al final del encuentro, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu análisis, nos ayuda mucho a pensar escenarios a futuro, especialmente en lo que respecta a la relación bilateral. Sin duda, tenemos desafíos por delante, pero rescato una frase que dijiste, tenemos la oportunidad de llevar agua a nuestro molino, ¿no? Ojalá que el gobierno nacional pueda aprovechar esos espacios de intercambio que son tan importantes para la Argentina, sin duda. Sí, sí, definitivamente, sí, definitivamente es así. Bueno, muchas gracias, Juan, y a todos los que se conectaron y nos ayudaron. Gracias, Marina. a todos los que se conectaron. Gracias.